El resultado en un día frustrante, tuve una buena arrancada y ya estábamos terceros. Se nos fue una oportunidad grande en la carrera, Ocol, que salió segundo del caos de la primera curva tras múltiples accidentes, resistió los ataques del veterano Lewis Hamilton, último durante unas vueltas, logró una increíble remontada para terminar tercero y recuperar el liderato del Mundial en detrimento de este qué momento, esto sienta muy bien. Hemos tenido momentos difíciles esta temporada pero hemos seguido trabajando. No sé qué decir, es simplemente fantástico. Es un trabajo de equipo, declaró el vencedor antes de subir al podio, Bottas ha cometido un gran error y nos arruinó la carrera. No sé qué más decir, se acabó todo, el motor está dañado, llegó hasta el radiador. Solo estoy molesto, supongo. La primera vuelta, no sé por qué tiene que pasar eso, porque arriesgarse a hacer ese tipo de cosas estúpidas. Pero no puedo hacer nada. No hay mucho que hacer. Sergio Esteban O con 2 y 4 de la madrugada, 43.199 H, Lewis Hamilton a 2.736 S, Carlos Sainz a 15.018 S, Fernando Alonso a 15.651 S, Pierre Gasly a 63.614 S, Yuki Sunoda a 75.803 S, Nicolás Lafitti a 77.910 S y George Russell a 79.094 S, Max Verstappen a 80.244 S, K, Raikkonen a 1.0 Vuelta Lewis Hamilton a 195.0 Max Verstappen a 187.0 Lando Norris a 113.0 Valtteri Bottas a 108.0 Sergio Pérez a 104.0 Carlos Sainz a 83.0 Charles Leclerc a 80.0 Pierre Gasly a 51.0 Daniel Ricciardo a 50.0 Esteban O con 39.0 Mercedes a 300.0 Red Bull a 290.0 MC Laren a 163.0 Ferrari a 160.0 Alpine R.075 Aston. Aston Martin 66.0 Alfa Tauri a 64.0 Williams 6.0 Alfa Romeo 2.0 L.E.G. Aston Martin 66.0 L.E.G. Aston Martin 66.0 L.E.G. Aston Martin 66.0 L.E.G. Gracias por ver el video.